¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar un equipo que nos robamos el otro día en Twitter para llevarlo en la Copa Verano utilizando nada más y nada menos que el mismísimo Garados Shadow que vaya resultó ser una grata sorpresa para poder enfrentar el meta actual una estrategia doble agua teniendo a Trevenan Delete y Wishcast en nuestro backline Garados siendo nuestro cambio seguro con el saliento de dragón, con la cola de agua y con el triturar a menos de que nos cierre una charzaneta que eso si sería tener muy muy mala suerte Garados en serio da pelea aquí vemos que entra con Vigoroth yo de momento me guardo al Trevenan parto con el Wishcast no solo voy a recibir un golpe cuerpo sino voy a comer los dos con patatas fritas y me voy a dar cuenta de que solo puedo lanzar un movimiento entonces directamente escaldar ya sea para pegar si hay suerte bajarle las stats que lo logramos, lo conseguimos pero con todo y que tiene el ataque bajado yo quiero preservar vida de mi Trevenan voy a regresar con él aprieto la bomba semilla adiós Vigoroth querido que te vaya bien amigo medio se la piensa y entra con su propio Trevenan me doy cuenta directamente bola sombra si no escuda sería un one shot hermoso todo queda hermanos de nuestros Garados que apuró Drago Aliento ya le sacamos mitad de vida gente cubrimos la bomba semilla va a regresar Quagsire y solo por si la coacola no alcanza a debilitarlo yo voy directo al triturar yéndome a la segura y en la vuelta de este Trevenan la cola de agua con todo y que anda en vida en amarillo vemos que es suficiente para que caiga de un solo golpe nos vamos con el siguiente combate Trevenan contra Skeledish teniendo doble agua en el backline es momento de agarrar y decir patitas para que las queremos vámonos de aquí hacemos el cambio seguro a Garados y el Skeledish que se queda significa que debe de cubrir la cola de agua y anda sobrefarmeando como un loco yo también tengo que utilizar mi escudo voz encantadora tiene sentido que no se haya ido hacia la bola sombra y termina entrando con el Vigoroth que al ser nosotros volador resistimos el contraataque no así el golpe cuerpo que sería neutro mucho menos la avalanche que nos pegaría súper eficaz pero al menos en el básico vemos que Vigoroth no nos puede farmear tiene que aventar un golpe de cuerpo lo que sí pudo hacer fue sobrefarmear y contamos hasta que llegue a una avalancha y alguien por favor póngale mostacho a tremendo señor cambiazo aplausos para el Juancho recuerden que el Skeledish se queda un básico de poder llegar a la voz encantadora sale Binazor para nuestra buena suerte no tiene Razor, Lip tiene Látigo, Sepa y Wishcast pudo llegar gente tenemos la bombita Fango y Binazor ahí cae Wishcast counter confirmado hacia los planta y se inventizca volvemos con el Trevenant él regresa con su Skeledish ya hemos colado la garra de sombra que nos hacía falta es cosa de cubrir y tan tan fin de la historia se acabó siguiente match Trevenant contra Crudely lead neutro porque Crudely de dos avalanchas sí nos puede complicar nos hace el cambio al Mantine y yo entro con un Gara 2 Mantine sí es corebreaker del equipo encima se fue hasta el rayo de hielo menos mal Gara 2 aguanta lo suficiente para poder llegar al triturar quitarle el escudo no le bajamos la defensa una pena una lástima sabemos que hay un Crudely en el backline vivito y coleando y aunque usted no lo crea voy a meter a Wishcast con una jugada Pachito de mi vida Pachito de mi corazón tan sencillo como apostar en los dos escudos a Trevenant y ver que chucha sucede de momento gente de mientras haz aéreo que conecta el siguiente que se viene yo sobre farmeo como un loco me voy por el escaldar que siendo resistido sin cargar las burbujitas ay Pachito por qué no cargan las burbujas sigue doliendo nos hace un cambio a Crudely nos damos ahí medio cuenta lo recibimos con el escaldar ya con los garras de sombra le estamos dejando a Tercio de vida llegamos a la bola sombra ganándole la prioridad frente a la avalancha al Crudely que no lo han cubierto lo despachamos lo deshacemos si regresa Manta pues sería medio farmearlo y termina saliendo en Molga que por los básicos no lleva acturovasia tiene as aéreo justo justo me tenía que salir la variante del as aéreo mugre en Molga le voy por el baiteo del escudo arriesgado ustedes dirán salió salió ganamos la prioridad ya no hay escudos en juego tanto el cubre como los otros de iguanas ranas va a regresar con el Manta que va a aventar el as aéreo ejerciéndome presión y ojito truchas con lo que va a pasar con lo que va a suceder me guardo a la bola sombra entro con Wishcast no para sacar energía sino para debilitar al Manta con los disparos Lodo y bien puede llegar al escaldar vaya que me gusta complicármela en teoría está ganado a menos de que ahí Niantic la go bad luck haga de las suyas no terminó pasando todo salió como debió salir bola sombra para el Emolga vamos con el cuarto match creo que es la cuarta partida Tail of Flame contra Trevenant sabemos lead fuego cambio seguro a Garados el Tail of Flame que se queda nos da chance nos permite poder llegar a la cola de agua y habrá que ver si avienta que va a hacer se lo guarda termina entrando con un Quagsire que diría que es obscuro lleva la cola de agua Quagsire necesita necesita sí o sí irse hacia la roca afilada y aquí gente yo le apuesto que no nos va a baitear cubrimos al Garados a la perfección al Tail of Flame lo tenemos medianamente encerrado no solo con el Wishcast sino también con el Garados medianamente porque debo de cubrir o sea es un vuelo ahí me la jugué a que se potenciara con la carga de fuego no es el caso llegamos a la cola de agua a Tail of Flame que lo cubren y se viene otro vuelo las buenas noticias tal parece que no tiene ave brava aunque no hay que confiarse ya lo vimos ahí en un regional con el Rocha Baby Face que así llevaba a su Tail of Flame incinerar y el doble cargado volador entra Cradily obscuro la avalancha lo que nos ha quitado ay mamita querida ay mamita de mi corazón lo que duele bolita sombra que no la cargamos con la intención de que Cradily nos baje a nosotros y no no que no que nosotros lo bajemos a él este como les explico esto para que el Tail of Flame no me farmee pues más bien yo farmear al Cradily él se da cuenta ya teníamos el escaldar en mano no sé de la victoria vamos con el último combate del video excelente lead ya era hora y por alguna razón en particular medio se queda tal vez quiso cachar la bomba germen o bomba semilla en Toxapex y somos el algoritmo mismo tenemos al planta contra el mudboy tenemos al tierra contra el veneno que la sal muera el agua salada si es daño neutro pero de parte de Toxapex gente no 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 y luego resistiendo a nosotros el básico de golpe venenoso peor tantito ejercemos presión ya conectando el segundo bomba fango que vemos que al Toxapex no lo han cubierto si regresa con Quagsire tampoco nos puede debilitar a disparo lodo tiene que que descargar sea cola de agua sea bomba fango termina siendo bomba fango capaz y solo capaz el Quagsire no tiene la cola de agua no lo están llevando con la variante del COVID-19 el escaldar que consigue bajarle el ataque para que esa roca pilada ya no pegue del todo y termina saliendo un Turtonator seguro segurísimo va a ser el único Turtonator que me encuentre estas dos semanas que estará la copa verano es cosa de cubrir lance llamas yo esperaba un pulso dragón lo bajamos a dragoliento y al Quagsire ni se diga cubrimos y si tenía cola de agua lo que le faltaba era roca afilada pobre Quagsire contra el Ganados no tiene a donde correr siguiente cola de agua que siendo Ganados oscuro en 1500 no la tanqueamos también pero si aguantamos al menos el daño el golpe y sacamos una chulada de 5 a 0 Zapatero con ese Ganados oscuro que dejó perplejos apropios y extraños pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima